Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de productos acabados Hoy es casi todo de pelo y cuerpo Vamos que no he gastado así nada de maquillaje Así que nada, vamos directamente a ello Y espero que os guste Bueno, voy a empezar por el Sechevite Es mi top coat favorito Yo no sé cuantos he gastado ya Me encantan Normalmente lo suelo comprar por ebay Pero que más lo venden, en maquillaje también lo venden Lo que pasa es que no siempre está Bueno, hay muchas webs que lo podéis encontrar Pero yo casi siempre lo he comprado por ebay Es un top coat que se seca rapidísimo O sea, básicamente te lo aplicas Y al minuto ya puedes estar trasteando con las manos Que no se te va el esmalte Hace que te dure mucho más también Porque hace como una capa muy espesa Yo digo que es un barniz para las uñas Porque hace una capa súper espesa Y bueno, para mí es mi favorito Hubo una temporada que decían que era un producto muy malo Que tenía muchas contraindicaciones No sé Yo lo sigo usando Lo estoy usando desde hace Yo qué sé, tres años o algo así Y he probado otros Pero para mí ninguno como este Y me gusta muchísimo Normalmente suele costar unos 11 euros o algo así Depende de donde se compre Pero bueno, cunde mucho Trae 14 mililitros Y eso, pues un top coat Pero que me encanta He gastado también este gel de ducha de Sephora Que bueno, es este formato Que se supone que es como para dejarlo así en plan jabonera Era la bañera Yo de toda bañera Ocupa muy poco así Y era, yo creo que se ve por aquí Era rosa chicle Y era... Sí, como de goma de mascar El olor Y olía a chicle totalmente Y lo que os digo Era muy gracioso Porque era rosa fucsia total Me ha gustado mucho Pero no voy a repetir Sobre todo por el formato Porque me parecía como muy chulo en un principio Pero que sea plano por un lado Y así por otro Al final es muy engorroso No me entraba en ninguna parte Y bueno, que es un gel de ducha Y al final hay tantos olores Que me apetece probar muchos otros olores Y repetiría otros antes que este He acabado otro gel de ducha de Rituals Que este ya le... No, no es gel de ducha Perdón, es crema corporal De Rituals Que esta ya la he gastado más veces Es de Magic Touch Ese es horrible Bueno, lo tengo roto de aprovecharlos Yo creo que esto ya lo habéis visto En más vídeos de productos acabados Porque me encanta esta línea Huele como muy alimpito No sé qué deciros Huele súper bien Y me gusta comprarlos en este formato Porque así lo llevo al gimnasio Y bueno, en general me resulta mucho más cómodo De usar que los botes He acabado este champú de Ciajo De Aloe Que este es para pelo seco Y he comprado otro O sea, me ha gustado mucho Y ya tengo otro para volver a utilizarlo Lo que pasa es que entre medias Me gusta ir intercalando Para que no se me acostumbre el pelo A los mismos champús Y está súper bien Porque son muy económicos No sé si cuesta 3 euros Como mucho Como mucho Menos Costará Yo lo compré en online Cosméticos Y pues lo he dicho Me ha gustado mucho Así como un champú En plan de diario Y Vamos Pues muy bien Y repito De Ciaja también La mascarilla de Oliva Pues igual Yo no sé cuántas llevo de estas Me encanta Y Esta es Para el cabello Regenerador Y eso Pues os hice En el último Vídeo de Productos acabados Os hice un poco la comparación Con la de Kills Y es que me gustan mucho Las dos por igual O sea Que no No vuelvo a repetir Con la de Kills Porque esta es muchísimo Más barata Y de esta Al igual que el champú Pues ya tengo Otro esperándome Para cuando se me acabe El que estoy utilizando Ahora mismo Me gusta mucho Bueno Esto realmente Es un producto acabado Pero que no sé Es un aquacolor Pues bueno De mis vídeos De caracterización Pues al final El blanco Es el que más utilizo Siempre Para degradar En los vídeos De caracterización O cuando hago Caracterizaciones O maquillaje de teatro O lo que sea Al final El blanco Es el que primero cae Es de Grimas Y es el 001 Y son mis aquacolores favoritos La verdad Los de Grimas No son nada transparentes Se funden Relativamente bien Y se quedan bastante secos O sea que Aguantan Muy bien Pues los espectáculos Y demás El sudor Y todo esto Pues la verdad Es que los aguantan muy bien Y bueno Yo que sé Se me ha gastado Y digo Pues lo enseño En productos acabados Que también es un producto He acabado esta queratina Que me ha encantado Es de Abrilet Nature Y es el tratamiento De queratina Concentrada Sin aclarado Huele fenomenal Huele como a las chucherías De sandía Es impresionante Y me ha gustado mucho Bueno A mi me gusta utilizar Una vez me he lavado el pelo Os dejaré en la caja de información Mi rutina capilar Para que veáis un poco Los productos que suelo usar habitualmente Una vez me lavo el pelo Y ya Antes de secarlo Siempre aplico Queratina Y aceite de argan Me lo mezclo en la mano Y me lo aplico De medios a puntas Y luego un poco así Por arriba también Oye es que Hace mucho calor Y tengo el pelo ahí Como súper apelmazado Maldito calor Pues eso Y siempre me gusta utilizar Una queratina Y ya está Me ha encantado Lo que pasa es que es un poco cara Y un poco difícil de conseguir Porque tiene que ser en peluquerías Pero me ha encantado Y lo que os digo Huele como a Las chucherías de sandía Viene Al vacío Entonces No he podido rebañar nada Pero se ha subido todo Del da pocito hasta arriba O sea que Se me ha acabado Ya no queda nada Y me ha gustado mucho Si utilizáis alguna Queratina De este estilo Sin aclarado Por favor Decidme cuál Y si os gusta Porque es que Siempre estoy buscando Y me Aceite Argan En cuentas Como de cualquier marca Incluso low cost Pero queratina Me cuesta mucho Entonces si conocéis alguna Pues yo encantada De que me aconsejéis Bueno Esta la acabé hace Bastante Porque ya llevo Bastante Bastante Con tratamiento Nuevo Ahora estoy Con la crema De cream cosmetics Acabé La crema De cremology Que Os dejaré Para que lo veáis un poco Y no enrollarme mucho En el vídeo Os dejaré en la caja de información Un post que escribí en el blog Sobre cremology Es una crema Totalmente personalizada Para tu tipo de piel Y voy a repetir De hecho ya La tengo guardada Pero igual Quería alternar una crema Con otra Y a mi me ha cambiado la piel Yo antes tenía Muchísimos brillos Y enseguida Se me ponía grasa La cara Y me ha controlado Muchísimo Eso Me veo la piel Muchísimo mejor Como más fina Me ha encantado Cuesta unos 40 euros Aproximadamente Y bueno Hay centros especializados Que lo trabajan En la web de cremology Podéis ver Donde tenéis El más cercano Y entonces Os hacen un estudio De la piel Que lo tenéis todo explicado En el blog Y dependiendo de eso Pues os mandan Los principios activos Que se mezclan Con la cremita Se hace la mezcla Y tenéis vuestra crema Personalizada Entonces Me parece un inventazo Me parece fabuloso Y me ha encantado Y por supuesto Que repito O sea Es que me ha encantado De verdad Y me ha durado Muchísimos meses O sea Que Lo mejor de lo mejor Lo recomiendo Totalmente Por lo menos Que os hagáis el estudio Y Yo que sé Que es Es muy interesante Todo el proceso He acabado El acondicionador Crema americana De Lush No sé si repetiré Porque realmente Como acondicionador Yo acondicionador Entiendo Pues como que Te aporta mucha suavidad Al pelo Te ayuda a quitar Un poco los enredos Que puedas tener Te lo deja Pues eso Más suave En ese sentido Esto no es un acondicionador Porque yo no noto Ni que me desenrede Ni que me deje el pelo Más suave Ni nada Simplemente me aporta Olor al pelo Al menos en mi caso Es lo que yo he notado Huele fenomenal Y perdura muchísimo Vamos De lavado a lavado Es como Pues como si fuese Un perfume Para el pelo Entonces huele fenomenal Por eso no sé si repetiré Porque realmente Me ha encantado Ese Olor en el pelo No sé Es que Como que huele fenomenal Y la gente te lo nota Y te digo Que bien te huele el pelo No sé Que es una pasada Y de verdad Que es muy placentero El olor que tiene Pero Tengo que utilizar Otro acondicionador Aparte O sea Es solamente Como un aporte de olor Entonces un poco Como pues caprichillo Digamos Así que no sé Es muy probable Que repita Porque ya os digo Que me ha encantado Pero como acondicionador Como tal Como lo conocemos No vale Para nada Para nada Y las No es que sea barato Otro producto De las que he acabado Es La hidratante corporal Me cogí este tamaño Para probar Porque también lo es más grande Me ha encantado Y es el Vanilla Delite A mi me encantan Los olores dulzones Y a vainilla Y es una crema corporal Que me ha encantado Y me ha durado Muchísimo tiempo La verdad La he gastado Antes que otras Porque como todos Los productos de las Digamos que tienen Así como caducidad Pues lo he utilizado Más rápido Porque no suelen O sea Los ingredientes Son como frescos Y no llevan así Muchos conservantes Entonces no duran mucho Y lo he querido Gastar rápido Pero está muy bien Es una crema muy ligera No es nada ontuosa Pero a pesar de ser ligera Cunde mucho Y el olor pues a vainilla O sea A mi Me encanta Me encanta He probado Esto me lo mandó Mi amiga Ana Un besito muy grande De la peluquería Estilo 21 En Granada Y me lo mandó Para que probase La compré a ella El producto de Avril Etnatura La queratina Sin aclarado Y me mandó esto En el mismo paquetito Para que lo probase Entonces es el champú Extravolumen De Moroccanoil Es que bueno Me lo mando así Ahí lo veis Y el acondicionador Reparador hidratante De Moroccanoil También Bueno pues yo hubiese preferido Que no me lo hubiese mandado Porque me ha Alucinado El champú Es de estos que Notas como que Te crece el cuero cabelludo Según te lo estás aplicando Y dices Madre mía Como que te da ahí Pues eso Magollón de volumen Y te deja el pelo espectacular Y el acondicionador También Una pasada Todo lo que no tiene El de Lash Pues lo tiene este Me ha encantado Pero es muy caro Moroccanoil Entonces no lo sé Lo dejo ahí Que lo pondré En la wishlist En plan Pues cosas que Te quedas con ello Que te gustan Por algún día Darte un capricho De momento no lo voy a comprar Pero me ha gustado mucho Si habéis probado Algo de tratamiento De Moroccanoil Decídmelo Y así también Cotilleo yo un poco Pero de verdad Una pasada Me ha encantado Muchas gracias Ana No sé si darte las gracias o no Y por último Un producto que Realmente no lo he acabado Sino que lo tiro Y me da muchísima pena Porque es de Rituals Y no es que sea precisamente barato Pero es que no me ha gustado nada Es el Sakura Scrub Que la línea Sakura Me encanta el olor Es el exfoliante corporal Y viene en este formato ¿Qué pasa? Que yo no sé Si me lo he dejado abierto en la ducha O qué Veis que está con el precinto y todo Pero Como que se ha separado Que se ve por ahí un poco el líquido No sé si lo vais a ver Se ve el líquido Pero se me ha separado Y yo por más que he intentado O sea esto está pues Súper duro Se me ha quedado súper duro Veis que se ha hecho como Una roca ahí Entonces yo por más que he intentado Coger Solamente el producto de abajo Que todavía estaba como Impregnado en el aceitillo Imposible Y el último día Que me exfolié con él Que lo intenté Intenté coger así Lo blandito Me arañé toda la pierna O sea salí de la ducha Y dije Madre mía Pues tenía toda la piel Con pequeños arañazos Del exfoliante Entonces lo tiro Porque no quiero seguir intentando Ahí escarabar de abajo Pues se me ha sacado Y se me ha echado a perder Entonces en principio No voy a repetir Porque no sé Si ha sido un fallo mío De que me lo he dejado abierto O es que tienes que usarlo Súper rápido Porque se seca Al principio me encantó Pero en plan Las tres primeras veces Se me hace como es rápido Ahora lo estoy oliendo Y de verdad Que es que esta línea Huele increíble Pero cuando me arañé Toda la pierna Me enfadé un montón Entonces dije Lo tiro Y lo tiro Producto acabado Y nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Es un vídeo así como muy Muy rapidito Pero bueno Te quería enseñar esto Para tirarlo Y llevar Los taponcitos de las A reciclar Y esas cosas Y nada más Pues comentadme un poco Lo que os he ido diciendo Pues lo de la queratina Si conocéis alguna Y me recomendáis Eternamente agradecida Y igual Si habéis probado Uno de los productos Que menciono Pues me lo comentáis Y hablamos Así que nada Muchas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Chao